Subérgete en la historia más extraordinaria nunca antes contada. Sus protagonistas son valientes. ¡Aléjate! Este erizo en mis tentáculos es un arma mortal. Son inteligentes. Claro. Por eso es que cuando me los como ya no hablan. Son peligrosos. No te metas conmigo y mi pecesote. O si no, te chupa el ojo, ¿eh? Y muy educados. Viven en un mundo en donde está prohibido soñar. Ay, ahí vas otra vez. Parece que no conoces las reglas. Sí, ya sé. Pesca, pesca y más pesca. Estoy cansado y harto de lo que dices. Pero uno está destinado a cambiarlo todo. Quizás aún no lo sepas. Pero naciste para cambiar el mundo. ¿No hay algo que desees con todo tu corazón? Dolphin Films y 20th Century Fox te invitan a una aventura que nunca olvidarás. Acompaña a Daniel Alejandro Delfín a un viaje lleno de aventuras. ¿Estás listo? ¡Nací listo! Plagado de misterios. Hay algo, algo que nos acecha. El soñador ya partió. Este año... ¿Qué eres? Tu peor pesadilla. Enfrenta todos tus temores. Nunca podrás robarme mis sueños. Quiero seguir, puedo soñar, quiero perderme en la aventura del mar, pero para vivir debo arriesgar, sin apartarme del camino seguiré. Quiero seguir, puedo soñar, quiero seguir, puedo soñar, vive la magia y vuelve a soñar. Quiero soñarme en la aventura del mar.